La red de escuelas de formación musical de Pasto fue galardonada con el Premio Nacional para Escuelas de Música de Colombia que concede el Ministerio de Cultura. El reconocimiento fue entregado por la jefe de la cartera ministerial, Mariana Garcés Córdoba, al alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez y al director de la red Alvero Ortiz Quiroz. Esto es un signo de que las cosas en la red de escuelas marchan de la mejor manera coherente a los objetivos que nos hemos planteado. Desde ya nos compromete para seguir proyectando y fortaleciendo cada vez más este proyecto y lograr de que más niños puedan beneficiarse de la formación humana a través de la música. Estamos con todo ese ánimo y de verdad que para el próximo año invitamos desde ya para que se inscriban todos los niños porque es gratuito, es una oportunidad para vivir una experiencia magnífica en torno a la música. Me siento realmente feliz porque el premio es muy merecido y todos sabemos que ahí hacemos un trabajo espectacular y pues realmente contenta con eso. Que el ministerio haya reconocido en la red de escuelas como el premio dice mucho y deberían darse cuenta que es una cosa importantísima para toda la gente que estudia música y deberían apoyarlo más desde las instituciones públicas. Es muy importante que pongan dinero para becar a gente que no tiene tantos medios. Al recibir este importante reconocimiento el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, manifestó que está totalmente convencido que manifestaciones culturales como la música serán a las que tracen la ruta para construir una nueva Colombia en paz y con nuevos escenarios de convivencia. El Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, el municipio realizó la jornada para que la vida siga en la vía, en donde funcionarios del Convenio Interadministrativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio, como también integrantes del equipo de seguridad vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte, organizaron desde muy temprano la logística para este evento. La jornada contó con la participación de diferentes estamentos oficiales y privados, como el Ejército Nacional y Policía Nacional, como la comunidad en general, para lograr lo que al final se logró, una asistencia masiva de diferentes actores de la movilidad. Fue un gran acto de sensibilización colectiva para que la vida se respete y continúe en la vía. Los seres humanos tenemos que ser conscientes de que se están perdiendo muchas vidas inútilmente, simplemente por no tener conciencia cuando nos subimos a un vehículo o cuando atravesamos las calles y avenidas. Entonces es una noche de recordar a nuestros seres queridos. Hace 20 meses perdí a mi hijo, junto con otro compañerito, una persona con tragos los atropelló. Llamo a la comunidad para que nos concienticemos, para que hoy nos tocó a nosotros, pero puede ser mañana y ojalá no sea así a cualquiera de ustedes. Y hago este invitado para todos los jóvenes de que si vas a tomar, no conduzcas. Puede que sea un momento muy feliz para ti y para otras personas, pero puedes perjudicar a muchos en un accidente. No más alcohol, más carro. El Día Mundial en Recuerdo a la Víctima de Accidente de Tránsito es una oportunidad para reflexionar sobre las innecesarias tragedias que ocurren cada día en las calles y carreteras del mundo. En informe presentado por Nelson Leitón Portilla, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad al Comité Directivo Se Emprende, se pudo constatar el importante avance de los programas Se Emprende, Banco de la Esperanza y la Escuela de Artes y Oficios. Se ha socializado la estrategia Se Emprende a más de 2.633 personas que están registradas en el CISEN, en el Sistema de Información de los Centros de Empleo y Emprendimiento de Colombia. Alrededor de 1.900 personas. De ellas que se están beneficiando del Se Emprende, el 75% son mujeres. 1.471 son mujeres. Hombres es el 25% y se está atendiendo también al 23% de las víctimas. Además hay que decir que hay unas capacitaciones, o está en la capacitación de emprendimiento, de empleabilidad y artes de oficios, 941 personas. Y dentro de lo que se ha denominado el Banco de la Esperanza ya se han aprobado alrededor de 36 créditos y hay solicitudes por 73 minutos. Para nosotros como PNUD el balance es muy positivo y esperamos que la dinámica siga en el mismo ritmo del cual va. El propósito de los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad es la de promover el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la empleabilidad decente, la generación de ingresos y apalancamiento financiero a la población de Pasto, en un esfuerzo articulado entre la Cámara de Comercio, el PNUD y la Alcaldía de Pasto. ¡Gracias!